A lo ponzoñoso. Vale, Mimic, sal. Y esto pega... Vale. Ya veremos cómo hago. Mal timing. Mal timing. Vale, igual es eso lo que me ha matado antes. Vale, me he metido sangrado ahí un poquito. Yo creo que lo hacemos más así que con el ataque fuerte ese. Vale, tristemente ahora se le va a la putrefacción, creo. O el veneno. Ahí va. Vale, esto mete daño mágico también. Pobre Mimic, está sufriendo. Que galera, ahí, ahí. Vale, me está molando la espadita esta, eh. Vale, ¿dónde aparece? Ah, bueno, que se ven a los rayos. Bienvenidos a midir. Ah, que me das con el hala. Eh, que ha pasado. Vale, ahí está. O sea, si te da con esos rayos, estás fucked. No, perro, me he equivocado. No, perro, me he equivocado. No, perro, me he equivocado. No, fuego, no, otra vez. A ver si le puedo envenenar o algo. Joder. Menos mal que tenemos talismanes de defensa de todo. A ver, ¿dónde está? Uf. Pura coña, no. Me iba a decir pura coña, pero. Ahora se pone en modo midir. Sordón, láseres, puf. Los puto odio. Venga, ya, macho, que solo me quedo en estos. Vale, ahí está. Le veo. Vale. O sea, siempre cuando a los bichos les queda poca vida, se ponen a liarla. Venga, hombre. Pesadilla de bicho. Recuerdo el señor dragón. Pa, 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 pa. Vale. 280.000 almitas. De puti madre. Pero no me ha dado un ítem o algo así suculento. Será que el ítem será solo un arma que pueda hacer con... Con el recuerdo. Pero es que esto... Oh, Dios mío, que tiene rayo. ¿Cuánto pedía? 37 de fe. He leído por ahí. Quita, quita, quita. Que tengo tremendo espalote. A ver, ¿dónde está? 37 destreza. Ah, sí, sí la puedo usar. Oh, Dios. Quita esto, hombre. A ver. Vale, quiero ver esto. ¿Esto qué hace? El tito Jim, bad shit. Mola.